Hola chicos, soy yo, Chichachuy, estamos acá nuevamente en un nuevo gameplay de Pinkie Pie's Cupcake Party Este juego ya me lo había terminado como hace un año, más de un año, casi dos años, no me acuerdo O sea, esto es una fase que hice dos gameplays de estos Pero cuando estaba leyendo comentarios alguien me dijo Eh, chicha, salió una nueva versión Bueno, no, o sea, lo que yo jugué supuestamente era un demo y esta es la versión completa Entonces se supone que tiene más cositas y así Entonces, vamos a ver cómo está El texto no ha cambiado, ok Supuestamente Pinkie Pie nos invitó a una fiesta de cupcakes Ok, los modelos siguen siendo lo mismo Lo que le pusieron es como reflejo en los ojitos, ok Y esta mesa es como que nueva Esta mesa, no, 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 recuerdo esta mesa Sí, le pusieron como brillitos en los ojitos, qué bonito Bueno, aquí, aquí no hay nada Creo que yo Ok Todas saltaban así, todas gay Y esta me da un cookie Y yo cojo el cookie y todo se vuelve a la verga Ah, eso ya me lo sabía Los sonidos son nuevos Y aparecemos encerrados en un cuarto con barriles y cajas, ¿no? Todo está negro, como el negro basado No lo... No lo... Ah, supuestamente con F es una linterna Hoy, hoy, primer bug Que si ponemos F entonces pone en oscuro, ok Puedo coger barriles Puedo mandarlos a la chucha Así que puedo Que hay un cuchillo Me lo equiparé A ver, dice Ok, ella está totalmente loca Como unas cabras Tomadoras de sangre Cogió el tía Y... pero los ponis No... Ah, les dije A... Esto ¿Qué hay acá? Ah, uf Pero mira la fuerza que tengo yo como pony Soy un pony Sí, o sea, mira O sea, imagina un pony Que esto pesa como, no sé 20 libras Y... uf Ok Ok, no dije nada Esto se podía... Exacto Me llevo mi cuchillito Que es mi arma de defensa personal Hola Buenas Ah, what the fuck Ah Ah, sáquese What the fuck Ok, ¿quién está llorando? Estoy llorando yo El pony ¿Qué hay unos dulces? Ok, escucho el... El llanto más cerca Ok, ¿aquí qué hay? Ah No pasa nada Ah, acá había una llave Ok, eso es raro Ok, yo me acuerdo más o menos de esto Aquí había un pony encerrado Más o menos Yo... Yo nunca me vi marir un pony No me sé el nombre de ningún pony Medio los distingo O sea, sé más o menos El pony ese rosadito El amarillito El de las manzanas El... El... El del arco iris Pero no... No... No ese nombre es eso No hay Entonces subo por acá Allá hay algo rojo Ok Vale, crack Te me cuidas No sé para qué son los dulcecitos Acá hay una chave Ok Quizás me intoxico después A la tuba, ¿sabes? Eh... Ok 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 Se abrió esto Hola, bueno Ok Ok Los mapas están muy cambiados Yo no recordaba tanta pendejada Cojo esto Y lo boto a la verga Eso Que soy... Es que yo no soy una pony Yo soy bien macha O sea, mira la fuerza que tengo Ok ¿Por qué están llorando? Bueno Qué pregunta tan estúpida O sea Los secuestraron a las pobrecitas Obviamente que deben estar llorando Ah, acá hay una Ah, mira Mira Ah Muchos barriles Hay que botar todo esto a la verga Eso Hay que hacer limpieza ¿Quién limpia este lugar? Mira, mira Todo está lleno de caca y de barriles ¿What the fuck? ¿Lol? ¿A qué hora me caí? ¡Ah! ¡Jotita! ¡Ah! Mal parida Sáquese de mi vista ¡Au! ¡Auch! 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 Deja de llorar Ya estoy acá Ya no, pero Y buenas, amiga ¿Qué hago? O sea ¿Qué hago ahora? Yo no había cogido La palanquita Esa Me acuerdo que este juego Tenía sus bugs Entonces me tocaba Saltar encima de esto Y Y para como Para salir Y salto Encima de esto ¡Eh! Ah, es que yo soy bien crack Listo ¡Ah! Esto me cura ¡Ah! ¡Oco! 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 Pero ya había cogido Como una palanquita No es para ella Ok Pero dejen llorar Pendejas O sea Yo la voy a sacar de aquí Tranquilos Que no confían en esta pony No, terrible ¿Y esto? ¿Y esto qué? O sea Yo quiero también ver Yo quiero chismosear Sí Ah, o sea Si estas cajas se pueden mover Es porque hay una chucha secreta Por acá ¡Ah! ¡Please! ¡Help! Con bug o sin bug Yo voy a A proteger esas ponies Ok Ah, ok, ok Y ya puedo volver Y las libero ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Que atrapada! O atrapada No sé Ahora bug y esta mon... ¿Da? No, no mentiras Todo bien, todo bien Ahora vamos a rescatar A la... A la que está ahí llorando A la que se está deshidratando De... De... De la lloración Hola amiga Yo... What the fuck ¿Qué es esto? Esto no estaba acá Bueno, hola amiga Deja de hacer la lloración Porque yo ya estoy aquí Mira, mira Yo como lo coloco ¡Ah! What the fuck Ahora está feliz Paso de llorar ¿Qué onda con ustedes? O sea Tú estás como que mal de la cabeza ¿No? O sea, ahorita estás llorando Pero ahora estás feliz de la vida ¿Por qué? Porque... No jodas Estás bien pendeja Te cuento mija No, no, no Terrible Ahora tengo que hacer la escapación De aquí No hay nada más Por acá, ¿no? ¿Y qué? Yo... What the fuck Ok ¿Qué miedo? ¿Ah? Oño Oño Es que yo soy un crack Haciendo la escapación ¿Sí o qué papus? Loli se le ven los ojos Uy, qué miedo Ah, mira Se abrió esto Me imagino que en alguna de estas cosas Hay un cosito para pasar Ah, me toca quitar toda esta Pendejada Toski ¿Para qué hay tantos barriles? Además, ¿esto qué es? Esto es... Pídelas con sangre ¿Qué onda? ¿Qué onda, Pinky? ¿Tú qué haces acá? Haces esos... Batidos de jugos de... De... Frutas rojas Y resulta que son... Ponies sangrientos O algo así Ah, yo me acuerdo Aquí, aquí Aquí nos siguen Yo me acuerdo de esto Ah, viejos tiempos, weón Y aquí sale una tipa ¡Sí! Y apenas coja la llave El... Toda esta mundada Cambia de lugar O sea Chao Yo me voy Por acá Esto cambia de lugar Me toca esto ¡Ah! Desde el inicio No, ojalá No Oh Oye Ella antes necesitaba Como unos tres golpes Para matarnos What the fuck ¿Qué onda contigo? ¿Qué onda? Eso... Eso parece un speedrun Ah, chucha Bueno No Sácate, sácate, sácate Eso ¿Y alguna hueá se debió de abrir? Ajá Pendeja Le hice la 13-14 Ok No sé qué estoy haciendo con mi vida No, por acá no es ¿Por acá? No, no ¡Ah! ¡Ah! Sáquese Mis bolas Ah, hola Ok Eso Y tú me imagino que también tienes el mismo problemita mental Que te toco y ya ¡Ah! Ok Mira, aquí tienes tu cuchillo Para que te lo comas Porque tienes hambre, ¿no? ¿Por qué no te lo comes? No, no se lo puedo clavar ¿Ahora qué tengo que hacer? A ver, se abrió otra puerta o algo así Ok Esto sigue En rojo Tengo que hacer algo No, de ahí vengo Sí Mira todo el desorden que hice Juan ¿Ahora qué no te lo desorden que hice? Bien